Ay que triste es la vida Del amor sin ser amado Pero más triste es vivir Muy soliste en este mundo Ay que triste es la vida Del amor sin ser amado Pero más triste es vivir Muy soliste en este mundo Dime que me quieres Dime sin temor No me dejes enterar Mi corazón Porque yo te quiero Cuyo chanca Cuyo pata Lugares de mi recuerdo Donde lloro Donde sufro Por el amor de un Cuyo chaquino No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir No tienes por qué sufrir Es así que vamos a hacer No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir La vida es así que vamos a hacer Y nos vamos a Cuchupata Mateo Alegre Y Delfina Mamacera Música Música Gracias por ver el video. 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 Vamos Oscar Salas, Antonio Salas, Victor Salas. Chavín, San Marcos, Poma, Chaca y Guadí. Son los pueblos por donde recorre. Raua, Pampa, Palca y Cuyo, Chaca. Son los pueblos de Valle Hermoso. Corre, corre, carro, rumbo a su destino. Que los pasajeros viajan muy felices. Corre, corre, carro, rumbo a su destino. Que los pasajeros viajan muy felices. Corre, corre, carro, rumbo a su destino. Corre,DD Mucho cariño, para ti yo no emito los besos Joven me comprometí Toda mi juventud por el lo que se da Sin saber siquiera lo quiere el amor Viví engañando por una ilusión Joven me comprometí Toda mi juventud por el lo que se da Sin saber siquiera lo quiere el amor Viví engañando por una ilusión Nos vamos al hermoso pueblo de Ponto Gualberto Collados, Cecilia Vidal Norberto Jara, Celestina Bayona Para que baile la fiesta de octubre Los hombres de este mundo todos son iguales Al inicio te ama, luego te traiciona Muy joven mi amor, mi ilusión es de ti Ahora vivo feliz con esta experiencia No tengo dos corazones para quererte a ti Solamente tengo uno para quererte a ti No tengo dos corazones para quererte a ti Solamente tengo uno para quererte a ti No tengo dos corazones para quererte a ti Y no tengo dos corazones para quererte a ti Sofro, lloro, porque yo te quiero Tomando cerveza, yo quisiera morirme para olvidarte Sofro, lloro, porque yo te quiero Tomando cerveza, yo quisiera morirme para olvidarte Para mis hermanos, Jover, Oscar, Donato y César La familia Mesa Cerveza, licor amargo, tú eres culpable Para yo quererte, amor de mi vida Cerveza, licor amargo, tú eres culpable Para yo quererla, agua era lindo Por más que andes llorando, lamentando de tu suerte Tú mismo tienes la culpa, mi negro consentido Por más que andes llorando, lamentando de tu suerte Tú mismo tienes la culpa, mi negro consentido Y nos vamos a Ámbar Oye, delicaciones, feliz, román Y nos vamos a Ámbar Y nos vamos a Ámbar ¿Qué puedo yo hacer si mi corazón te ama? Me equivoqué otra vez con este maldito amor Me equivoqué otra vez con este maldito amor Simplemente diré que te amo más de lo que te imaginas Por el camino en que voy Mi pensamiento está si me tomo una cerveza Y me cuento de todo mi pensamiento Y nos vamos a Ámbar Y nos vamos por todo el callejón de Bueynas Y nos vamos a Ámbar 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 Quiero terminar mi vida sin martirio Quiero terminar mi vida sin martirio No quiero seguir llorando por un ingrato No quiero seguir llorando por un ingrato La cerveza que yo tomo a Ámbar La cerveza que yo tomo a mí me ha dicho No quiero seguir llorando por un ingrato No quiero que andes tomando por un ingrato No quiero que andes sufriendo por un ingrato Con mucho cariño para mis hermanas Victoria, Honorata, Zenaida y Olga Para que bailen en Cuyuchaca Carrito Perú Andino de Guaría Lima Carrito Perú Andino de Guaría Lima ¿A dónde te lo has llevado a mi paisano? ¿A dónde te lo has llevado a mi guarino? Amigo Pablito Cuma y Mananchi Cerveza Upuscano Minanar Guararacamu Amigo Pablito Cuma y Mananchi Cerveza Upuscano Minanar Guararacamu Vamos Pablo Espirosa Y Rosa Generoso ¡Anda Deixa! Cuma y Mananchi inas directed lại Caralho Norma Encentaine O Cuma Cumaado y Gracias por ver el video Para ti solito es todo mi cariño Para ti solito es todo mi corazón Para entregarte a la tardecita Para entregarte a la nochecita Chiquillo lindo, chico cascaíno No sé qué cosas no me habrás hecho Cuando yo pienso en tu cariñito Me vuelvo loca por tenerte en a ti Con mucho cariño para mis amigos Del hermoso pueblo de Cascaíno Para la familia de Ramos Soto, pasante Sal un momento a tu ventanita Para decirte todo lo que siento Para abrazarte y para besarte Para entregarte todo mi cariño Corres para arriba, corres para abajo Cuando tú corres me gustas más Cuando tú bailas, cuando tú ríes Tu sonrisita me gusta más ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Por qué tanto te importa mi vida privada? ¿Por qué tanto te importa lo que yo hago? ¿Por qué tanto celoso mi cariño si lo nuestro ya ha terminado? ¿Por qué tanto te importa mi vida privada? ¿Por qué tanto te importa lo que yo hago? ¿Por qué tanto celoso mi cariño si lo nuestro ya ha terminado? ¿Por qué tanto te importa lo que yo hago? ¿Por qué tanto te importa lo que yo hago? ¿Por qué tanto celoso mi cariño si lo nuestro ya ha terminado? ¿Por qué tanto celoso mi cariño si lo nuestro ya ha terminado? ¿Por qué tanto celoso mi cariño si lo nuestro ya ha terminado? ¿Por qué tanto celoso mi cariño si lo nuestro ya ha terminado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho cariño para mis amigos del Callejón de Conchurros, la provincia de París y Antonio Rayón. Gracias por ver el video. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber que me amaba. Como quisiera tenerte, tenerte entre mis brazos, así poder aplastarte y estrecharte para siempre. Como quisiera tenerte, tenerte entre mis brazos, así poder aplastarte y estrecharte para siempre. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Y yo me enamoré de ti sin saber si me amaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si alguna vez piensas volver a mí, olvídate, porque lo nuestro ya terminó. Si te encuentras y así en mi boda, serás mi amigo o mi invitado. Si te preguntan de nuestro pasado, ahí dirás que no me conoces. Cuando me vayan a mi luna de miel, regresarán solito a tu casa. Pero en tu mente siempre has de llevarme, porque yo vi tu amor primero. Cuando te hablaban de matrimonio, no entendías y siempre te negabas. Por favor te pido que pronto me olvides, porque lo nuestro todo ha terminado. Cuando te hablaban de matrimonio, no entendías y siempre me negabas. Por favor te pido que pronto me olvides, porque lo nuestro todo ha terminado. Y qué dirás, oye, Wilma Verde Vela. ¡Suscríbete al canal! La vida es una sola, morir es una sola vez, pero sufrir, padecer, eso es cada vez no más. Por eso yo quiero de una vez, de una vez que venga la muerte, tal vez de esa manera, acaba mi amarga vida. Esta vida que llevo, esto ya no es mi vida, de tanto sufrimiento, de tanto llorar por ti, mi amor. Esta vida que llevo, esto ya no es mi vida, de tanto sufrimiento, de tanto llorar por ti, mi amor. Para qué te habré querido, todo en la vida se acabará, tal vez de esa manera, todo, todo, todo se borrará. Para qué te habré querido, todo en la vida se acabará, tal vez de esa manera, todo, todo se borrará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!